Buenas tardes para todos ¿Cómo están? Me alegra que estén bien que se sientan bendecidos, bendecidas vamos a encomendar al Señor esta jornada a poner en su presencia ese momento de encuentro con Él esta charla vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para poder entender, comprender su Palabra para que nos ilumine a todos y para que nosotros podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón sobre todo a su amor a esa misericordia a esa misericordia que nos hace nacer de nuevo que nos hace nuevas criaturas Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno vamos a ver uno de los temas de de los que se van a dar en la misión ¿no? yo no sé si ya se los han dicho ¿no? bueno los temas que se van a dar en la misión aunque nosotros aquí los hemos visto y los vamos a ver los que faltan nosotros los hemos visto pero hay algunos que van a salir en la cartillita con otro nombre pero es el mismo tema que nosotros hemos visto aquí entonces el primer tema es Dios fuente de la misericordia ¿se acuerdan que el otro día hablamos de de la Trinidad? ¿si se acuerdan? bueno ese ese es ese tema espere para ayudarse los precisos pero no hay quien le abrir gracias 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 Gracias. Yo estoy mirando a los otros para darles el nombre, el nombre preciso. Yo sé que el primero es Dios fuente de la misericordia, el segundo es nacidos de nuevo por la misericordia, que es el que vamos a ver hoy. El otro es eucaristía, fuente de la misericordia, el juez es fraternidad y misericordia. El viernes es reconciliación y misericordia. El viernes, el sábado es María Madre de la Misericordia. Esos son los temas. Dios fuente de la misericordia, nacidos de nuevo por la misericordia, eucaristía fuente de la misericordia, fraternidad y misericordia, reconciliación y misericordia, María Madre de la Misericordia. En estos dos, fraternidad y reconciliación, yo creo que el nombre cambia, pero es el mismo tema que vimos, reconciliación y fraternidad. Yo creo que tiene otro nombre más bonito, sino que no me quiso abrir ahí en el celular. Pero estos son los temas, ¿no? La misión va del 13 al 20. Y el 12 es el envío misionero en el Coliseo del Pueblo. Ese día deben de ir todas las parroquias con todos los misioneros de su parroquia. El envío misionero para iniciar la misión territorial en el Coliseo del Pueblo. El 12 de noviembre, sábado, sí. Y el lunes 13, perdón, el domingo 13 se inicia, se termina el sábado, y el domingo se cierra ya el año jubilar y todo, con la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdón. Veo, Jesucristo Rey del Universo, perdón. Bueno, igual a sus párrocos les ha llegado esa información en el correo. En el correo ellos, a todos se les ha enviado esa información. Pero para que ustedes sepan cuál es la dinámica, cada día tiene un tema, tiene una actividad, ¿cierto? Para que ustedes la programen cada parroquia libre de manejar el tema como quiera. Pero ustedes ya lo han visto aquí y ya, bueno. Lo único que se está proponiendo es para el día jueves hacer la Mesa de la Misericordia. Que es, generalmente cuando uno va a dar comida a los pobres, uno lleva comida hasta el lugar donde ellos están, ¿cierto? Bueno, ese día hay una iniciativa del Monseñor Darío y de todo el Comité Organizador, de Monseñor Juan Carlos, perdón. Y de todo el Comité Organizador del Año de la Misericordia, para traer a los pobres. O sea, esta vez no vamos a llegar con la guagapanela y el pan allá donde ellos están, sino que los vamos a traer a la parroquia. Y la idea es que en las parroquias se tiendan tablones, se pongan manteles, hagan un banquete. Pero los que van a comer son los pobres, los que vamos a traer. Vamos a ver, es un día de dignidad. Un día distinto a los que ellos siempre viven. Esa es la idea. Este es para el día jueves. Eso es lo único que se ha dicho, como que qué bueno que se hagan todas las parroquias. Hay parroquias que no tienen pobres, pero en la ciudad hay muchos. Ustedes pueden traer de otra parroquia. Pero eso lo hemos dicho desde el inicio. La misión es del 13 al 20 del comienzo. La misión territorial con la cual se inicia la misión permanente milagre de Dios. Y ahora, esa misión, o sea, por este año lo que se va a hacer es esto, misión territorial. Y ya quedan las casas católicas en los sectores. Y cada uno pues comienza a visitar sus casas, hacer reuniones, grupitos de oración, formación y todo. Y para el próximo año yo sé que va a salir una programación para decir, por ejemplo, vamos a hacer la misión en las clínicas, la misión en los colegios, la misión en yo no sé dónde y así. Pero ya para este año, porque terminamos aquí y esto ya empata con el nacimiento del niño. Entonces, bueno, ¿listo? Entonces ahí yo les dejo los, para que vayan repasando los temas que ya se les ha dado y los que faltan por dar, entonces ahí vendrán. Hoy entonces vamos a hablar del bautismo. En la hojita que tienen hay una explicación de lo que es el bautismo y de los ritos y de los signos del bautismo. Yo voy a tomar de ahí la primera parte. Esa hojita nos la hizo el padre Eduso Marín. Esa que ustedes tienen, que es el que va a dar la charla de 3 a 5 y de 5 a 7. Entonces comienzo leyendo. El bautismo deriva del griego baptisma o batismo, que a su vez viene de bapto, es decir, bañar o bautizo, sumergir en el agua. O sea, la palabra bautismo literalmente significa sumergirlos. Vamos a sumergirnos en el agua. ¿Nos vamos a sumergir a qué? Para morir y resucitar. Vamos a jugar un poco con la imaginación. ¿Cierto? Se van a imaginar una tina llena de agua. Y a esa tina llena de agua van a meter una espuma, una esponja. La meten y la sacan. ¿Cómo sale la espuma, la esponja que metemos y sacamos? Empapada. Empapada, ¿cierto? Mojada. ¿Llena de qué? De agua. De agua, ¿cierto? Bueno, ahora la tina ya no tiene agua. La tina tiene a Jesucristo muerto y resucitado. Meto una espuma, una esponja, a la tina y la saco. ¿Cómo sale la espuma? Yo la tenía que imaginar a Mojada. Eso. Llena de Jesucristo muerto y resucitado. Eso es el bautismo. Ahí me parece la explicación más sencilla del bautismo. Eso es. ¿Qué pasa en el bautismo? Salimos llenos de Jesucristo muerto y resucitado. ¿Para qué? Para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Para morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo. Por eso el bautismo es sumergirse. Nos metemos en esa tina que está llena de Jesucristo muerto y resucitado. Que para nosotros se simboliza con el agua que nos echan cuando nos bautizamos. Su sentido original es por tanto baño, abusión extrema, externa. Aunque entendiéndolo en su sentido de purificación y nueva vida. También puede orientarse en otras direcciones simbólicas cuando Marcos 10, 38, 39. ¿Quién trajo la Biblia? Vamos a buscar. 10, 38, 39. Leemos. O sea que ahí se refiere. El Señor a un bautismo de sangre, ¿no? De muerte. Y así fue como la iglesia comenzó a llamar a los primeros cristianos mártires, ¿no? Han sido bautizados en la sangre. Los primeros mártires son bautistas. Se les llamó así, ¿no? Bautismo de sangre. Pero también hay otro bautismo, ¿no? El bautismo de deseo. ¿Qué es el bautismo? Que se hace aquellos, un catecúmeno que se está preparando para el bautismo, tienen deseo de bautizarse, pero se mueren. No alcanzó a recibir el bautismo, pero deseaba bautizarse. Bautismo de deseo. O, ese bautismo de deseo también lo usan en las terapias de las fundaciones de promida. Sobre todo con estas mujeres que han abortado. ¿Por qué? Porque es necesario, ellas siempre se preguntan, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde fue que yo lo fui a mandar? Y entonces es necesario que ella tenga una paz, una tranquilidad. Entonces, con ellas hacen una terapia y les dicen que piensen en su hijo, le pongan un nombre y hagan el bautismo de deseo. Eso a manera espiritual. Para sanar su corazón, para sanar su alma. Es lo que también se llama como bautismo de deseo. Entonces, el bautismo de sangre es el de los mártires. Entonces, el bautismo de deseo, ya sea de aquel que quería bautizarse, pero no alcanzó a terminar su preparación y muere. O aquel niño o niña que ha sido abortado y su madre le pone un nombre y lo bautiza de deseo en un espacio de reconciliación y de perdón. O está el bautismo blanco, que ese no está allí. Sí, que es los confesores de la fe, los que mueren defendiendo la fe, pero no mueren mártires. Mueren en la defensa de la fe, pero sin ser mártires. Sobre todo, esos eran los primeros siglos de la iglesia, con los padres de la iglesia, con los patriarcas. ¿Cierto? Ellos, toda la vida, porque ellos fueron atacando mucho a las herejías, ¿no? Entonces, desgastaron toda su vida defendiendo la doctrina de la iglesia, pero mueren. Entonces, también se considera que tienen un bautismo blanco. O martirio blanco, ¿no? Mueren defendiendo la fe. Sin ser mártires, sí. Pues sí, aunque no necesariamente. Hablamos más bien del siglo, del año 325, por ejemplo, los que defendieron el dogma de la Trinidad, de los que atacaron estos dogmas contra estas herejías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sino que la iglesia le llaman bautismo blanco o martirio blanco. O sea, es una manera de decirlo, ¿no? Pero no se ven reír con eso, que no es lo importante. Es una escultura general. Católica. Aquí lo importante es que el bautismo es sumergirse. ¿Y en qué nos sumergimos? En la muerte y resurrección del Señor. Y que Jesús dice a sus apóstoles que algunos tendrán que pasar por ese bautismo de sangre, que es el martirio. Por eso Él le dice cuando... ¿Quién quiere ser el primero? Y están discutiendo allá y va la mamá de los hijos y le dice, no, es que yo quiero que mi hijo se siente a su derecha y a su izquierda. Y entonces ahí es donde leímos el texto. Pues se podrán sentar, pero quién sabe si puedan beber el cáliz que yo he de beber y pasarlas el bautismo que yo he de pasar, ¿no? A eso se requiere aquí. Cada año, el domingo siguiente, la fiesta de la Epifanía, celebramos la fiesta del bautismo del Señor. En el marco de la manifestación navideña, porque aquí inició su actuación. Epifanía significa manifestación. Entonces es allí cuando se manifiesta para nosotros el misterio de Cristo. Y por eso a los ocho días, después de haberse manifestado el misterio de Jesús, celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Pues porque me van a decir que acabamos de pasar la fiesta de la Navidad, el niño está pequeño y el texto bíblico dice que se bautizó cuando tenía más o menos 30 años, entonces, ¿cómo así que vamos a pasar los ocho días de bebecito agránico? Es porque ya se ha manifestado y sabiendo que el bautismo que hace Jesús no es el mismo bautismo de nosotros. Eso lo vamos a entender ahora más adelante. Fue el mismo Juan que bautizó a Jesús, que quiso solidarizarse con los que se convertían y se incorporaban a la salvación mesiánica. Es decir, el bautismo que hace Jesús es un bautismo de solidaridad, de mutarse con los pequeños, con los pobres, con los más necesitados. No es el mismo bautismo de nosotros. Además que el bautismo de Juan Bautista es un bautismo meramente de signo, de conversión. Para que ustedes me entiendan, yo lo comparo así, ¿no?, si me permiten la comparación. El bautismo de Juan es como el miércoles de ceniza. Que uno se pone la ceniza, ¿cierto? No es un sacramento, pero es un signo de arrepentimiento, de conversión. Así más o menos, salvaguardando las diferencias, ¿no?, de uno y otro. Pero para que me entiendan, el bautismo de Juan es sólo un signo de arrepentimiento. El bautismo de Jesús, que hicieron sus apóstoles, que hicieron Pablo y los demás hasta ahora, no es sólo un signo de arrepentimiento. Sino que sí me perdonan pecados. Y tercero, me hace hijo de Dios, heredero del reino. ¿Ya ven la gran diferencia? Por eso cuando Pablo, por allá en Hechos 19, si ustedes buscan, se van a encontrar de que llega Pablo a evangelizar, ¿no? Él llega a una ciudad por allá, y entonces dice, vengan, ¿y ustedes aquí son cristianos? Sí, fíjense que nosotros somos aquí cristianos. Ah, sí, ¿y quién llegó a hablarles de Jesucristo? Y entonces, él no, aquí no nos ha venido. Y entonces, venga, ¿pero ya se bautizaron? Sí, ya nos bautizamos. ¿Y qué bautismo recibieron? No, nosotros recibimos el bautismo de Juan. Y entonces, el mismo Pablo les dice, un momentico, tienen que volverse a bautizar. ¿Por qué ese bautismo no es el mismo del Señor Jesús? Aunque Él lo hizo, el que Jesús instituyó, es distinto. ¿Y nos hace la gran salvedad? Pablo, en Hechos 19. Y Él les dice, ¿por qué es que a ustedes les falta recibir la gracia del Espíritu Santo? Estar sellados por el Espíritu. Y estar sellados por el Espíritu, traduce entonces, él, ser Hijo de Dios, perdonarme los pecados, ser heredero del reino. Entonces, si ven la gran diferencia, ya con eso ustedes pueden enfrentar también a algún protestante que diga que el bautismo de Jesús es el mismo que nosotros hacemos, distinto. Por eso también nosotros se nos permite bautizarse pequeños, los niños bebés, porque estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? El Señor iba a preguntar. ¿En qué nombre bautizaba Juan para ver esa diferencia? No, ¿cuándo bautizaba el nombre? Cuando Jesús se bautiza, no le dice, yo te bautizo el nombre, sino que conviértete. busquemos el texto, ¿verdad? ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? En el 1915. Jesús dice, en el Evangelio de Marcos dice que estaba Juan, ¿cierto? Juan llevaba un vestido, lo describe, ¿cierto? Proclamaba, detrás de mí viene uno más grande que soy yo, más grande que yo, más fuerte, que yo no soy digno de desatarme las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y esto dice, por aquel tiempo, entonces vino Jesús de Nazaret, fue enviado, fue bautizado por Juan en el Jordán, y cuando salió del agua, vio que los cielos se rasgaban, que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma sobre Él y decía, este es mi Hijo amado, en que me complazo. O sea, ahí no dice, yo te bautizo en el nombre ni de Jesús, ni de la Trinidad, ni de nadie, simplemente dice, que lo bautizó. Levangelio de Marcos, capítulo 1. Desde el versículo 1 comienzan hablando de Juan el Bautista, pero en el versículo 9 es donde aparece el bautismo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí hay otro texto, ¿no? No se quería dejar bautizar, y Jesús le dice, por ahora hagámoslo así. Es la versión de Mateo, y en Lucas también hay otra versión. Bueno, entonces, la comunidad apostólica eligió el baño del agua como signo sacramental de la incorporación a la iglesia y entrará en la esfera salvadora, recibiendo la nueva vida del agua y del espíritu. En Hechos de los Apóstoles suceden los episodios en que aparece el bautismo en la dinámica de la iniciación cristiana, a la preparación y a la conversión de fe sigue el bautismo. ¿Se acuerdan cuando analizábamos el texto del envío misionero? El de Mateo 28 dice, primero vayan y hagan discípulos. Y después dice bauticemos. Primero hay que tener espacio de conversión, de ser discípulos, ¿cierto? De encontrarse con Él y después sí celebrar la fe, en este caso en el bautismo. Pero a nosotros nos gusta al revés, ¿no? Nos gusta primero celebrar el rito y después bautizar, y después sí hacernos discípulos. Y la dinámica que nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles es distinta. A veces se le llama bautismo en el nombre del Señor, como en Hechos 10, 48, o 19, 5. Y otras bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Mateo 28, 19. Fórmulas que apuntan a la misma realidad, porque la salvación es a la vez trinitaria y cristológica. Nosotros debemos de tener en cuenta que esto no se contradice, pero nuestro bautismo se hace bajo la fórmula trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque algunos textos den indicios de que en el comienzo se hacía el bautismo en el nombre del Señor Jesús, para nosotros nuestra fe es trinitaria. Y eso fue lo que fue descubriendo la comunidad en la medida que iba caminando. Porque nosotros como el protestante no muéstrenle ¿de dónde dice la Biblia la Trinidad? Obviamente en la Biblia en ninguna parte va a aparecer la Santísima Trinidad. Pero sí aparecen textos donde se refieren a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Mateo 28 también los saludos y las despedidas de Pablo. ¿No? La gracia que es el mismo saludo de la la gracia del Padre ¿cierto? la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo son textos trinitarios pero esto lo fueron descubriendo poco a poco ellos no no tenían concepción por eso en el Antiguo Testamento a veces encontramos textos que algunos exégetas o teólogos llegan a decir que son textos trinitarios pero en sentido estricto no se puede hablar de concepción trinitaria en el Antiguo Testamento no por lo menos el texto del Génesis que se le atribuye cuando dice hagamos a nos está hablando Dios entre ellos mismos si y no nosotros lo entendemos así porque ya hemos tenido la concepción pero el que escribió el Génesis era judío o sea que él no lo escribió pensando en eso cierto fue inspirado por Dios pero él desde su conciencia él no tenía conciencia que Dios era trino lo mismo cuando fueron los tres ángeles Abraham ah un texto trinitario si pero pero porque nosotros ya lo entendemos pero el autor no lo quiso no quiso expresar eso porque él no tenía concepción trinitana ¿me hago entender? entonces ahí es donde se ve la mano de Dios Dios inspira pero pero no pero no es que el autor sagrado haya querido poner eso allí porque en el pueblo israelí ya tenían concepción trinitaria no eso es totalmente distinto el bautismo es el sacramento de la fe que los hombres se incorporan a la iglesia pueblo sacerdotal del resucitado reciben el perdón de los pecados nacen a una vida nueva por obra del Espíritu Santo y son hechos partícipes de una vida pascual de Cristo Jesús e hijos de Dios bueno el signo entonces de original del bautismo es la inmersión estar sumergidos sumergidos en el agua y entonces allí yo los invito a que leamos el texto de Romanos 6 por la por la roya del Padre así mismo nosotros llevamos una vida nueva porque si de verdad nos seguimos con Cristo por la semestanza de su muerte así también decidiremos a él en su resurrección ¿dónde está el 1 al 4? el 1 al 4 el 1 al 4 entonces ¿qué vamos a decir? ¿queremos seguir cometiendo pecados para que la gracia venga con más abundancia? por supuesto que no nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir todavía pecando o además todos nos han dado cuenta que los que hemos recibido el bautismo de Cristo hemos sido sumergidos por él para participar de su muerte así pues por el bautismo fuimos integrados junto con Cristo y para compartir su muerte para que el bautismo nos haya resucitado entre los muertos por la gloria del Padre así mismo nosotros vivamos con la vida negra bueno y ahí sigue el texto pero yo quiero que nos centremos allí desde el versículo 3 o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos incorporados a su muerte a veces se nos olvida eso de que bautizarnos es ya incorporarnos en la muerte del Señor desde el bautismo estamos muriendo nosotros estar incorporados en la muerte de Jesús y sigue diciendo Pablo por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte vuelve otra vez la muerte ¿y para qué? si hemos sido sepultados con él si hemos muerto con él pues es para tener su mismo su mismo destino ¿no? para terminar como él terminó resucitando eso es y lo dice Pablo aquí a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre así también nosotros vivamos una vida nueva nosotros morimos desde el bautismo para resucitar con él también desde el bautismo y podemos leer también Colosenses 2.12 Colosenses 2.12 otra vez vuelve vuelve San Pablo a tocar el tema ¿no? por el bautismo hemos muerto con Cristo y resucitado con él o sea él lo repite bastante es para que nos quede bien claro que el bautismo es sumergirse en la muerte y la resurrección ¿cierto? no salimos secos como la espuma salimos llenos de Cristo muerto y resucitado entonces ¿cómo nuestro bautismo nos hizo nacer a la vida de la misericordia de Dios? entonces para esto hay que entender y recordar la narración de la creación del hombre busquemos Génesis 2.3 Génesis 2.3 Génesis 2.3 ¿qué entiende usted por ese versículo? ¿qué entiende usted por ese versículo? lo bendigo lo bendigo sí para nosotros los cristianos y para todos y para los judíos también porque el domingo es el primer día de la semana y el sábado y el sábado es el séptimo día los judíos los musulmanes descansan el viernes los judíos descansan el sábado y los cristianos descansan el domingo el viernes los judíos el sábado y los cristianos el domingo no para nosotros los cristianos el día más importante es el domingo ¿por qué? porque es el primer día de la semana el día en que resucitó Jesucristo el Señor porque todas las apariciones de Jesús se dieron el primer día de la semana estando los discípulos reunidos cuando ustedes miran los textos dice y se apareció el primer día de la semana bla 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 a los ocho días se volvió a aparecer bla 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 y el primer día de la semana bla 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 y así y esa es la secuencia ustedes le ponen cuidado los domingos de Pascua y solo se leen esos domingos esos evangelios donde se habla el primer día de la semana segundo domingo de Pascua comienza el texto diciendo a los ocho días estaban reunidos y apareció ta 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 el tercer domingo de Pascua el primer día de la semana ¿por qué? porque es recordándonos que los cristianos se siguieron reuniendo el primer día de la semana y Jesucristo se hacía presente por eso la Eucaristía Dominica es la presencia del resucitado en medio de nosotros por eso nosotros descansamos el domingo primer día de la semana los cristianos católicos somos conchudos ¿no? comenzamos la semana descansando nosotros no comenzamos la semana el lunes pero eso ya es otro tema ¿cómo? algunos trabajan el domingo sí los curas como los primeros descansamos otro día distinto al domingo bueno ¿pero qué más se les viene a la mente solo eso el domingo? ¿descanso? ¿resucitación? bueno hay algunos que se les viene a la mente ese texto y creen no es que Dios se cansó y tuvo que descansar y entonces y pensamos ¿no? que ya Dios otra idea ¿no? Dios acabó ya la creación ya paró de hacer todo y entonces le damos Juan 5.15 Juan 5.17 perdón 5.17 pero Jesús le respondió mi padre sigue trabajando y yo también trabajo eso ¿qué dice el texto? mi padre sigue trabajando y yo también trabajo ¿y cuál es la misión no se puede hablar porque el padre no tiene misión? ¿cuál es el trabajo del padre? el trabajo del padre es crear el hijo salva y el espíritu santifica bueno entonces se dice Dios creó o está creando eso ahí está el texto mi padre está trabajando mi padre trabaja mi padre no ha dejado de trabajar ¿por qué es que él sigue trabajando? porque es que dentro de la concepción judía había una concepción de que Dios y eso hay mucha gente ahora y por eso hay ateos ¿no? es que Dios hizo el mundo lo tiró y se sentó a reírse ¿no? Dios sigue trabajando el padre sigue trabajando entonces no es tan correcto quedarse solo con el creó si usted se va a referir a bueno Dios creó el cielo Dios creó la tierra sí pero esa obra no la ha terminado él sigue creando él sigue trabajando ¿sí? y van a preguntar eso ahorita vamos a entender que la resurrección es una nueva creación luego los textos evangélicos nos hablan de la resurrección de Cristo y lo hacen refiriéndose a la creación del principio para hacernos comprender que se trata de una nueva creación vamos vamos al evangelio de Juan Juan paciencia en el 19 vamos a contar los días no Juan 1 19 van a ir leyendo así rapito y van a mirar los días los días ya 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 dice que está hablando tenemos que dar una respuesta el 19 parece que eso fuera en un solo día ¿no? 29 eso segundo día ¿no? 35 ¿cuál día? tercero sigamos lo vieron no sé qué se quedaron allí con él 43 ¿cuál ¿cuál día es? cuarto se encontró con Felipe con Natanael ¿cierto? siguió le respondió le dijo no sé qué pam 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 después después sigue eso entonces nombra seis días ¿no? del 29 35 43 no pero el primero no se cuenta ¿seis días? no perdón si el primero sí se cuenta son siete días ¿no? con los tres últimos que son las bodas de Caná siete ¿cierto? y después inicia a contar toda la historia ¿no? inicia a él a contar la historia la purificación del templo y entonces vamos hasta Juan 20 sí capítulo 20 Juan 21 el evangelio de Juan fue escrito teniendo en cuenta eso la obra de la creación Juan es muy sutil y él describe todo su evangelio como si fuera una nueva creación por eso él comienza contando los días ¿cierto? al principio es muy juicioso pero después del capítulo segundo ya se pierde el conteo de los días y vuelve a aparecer el conteo de los días en el capítulo 20 21 el primer día de la semana bueno eso es un dato otro dato a donde pusieron a Jesús según Juan después de muerto no 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 sí devuélvase antes 41 19 41 había un había un qué no 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 había un qué antes del sepulcro qué había un huerto el sepulcro estaba en un huerto ¿qué es un huerto? como un jardín como un jardín ¿a qué suena ese jardín? al jardín del edén entonces ahí nos están indicando que la resurrección es la nueva creación la nueva creación y si ustedes se leen todo ese capítulo 20 ahí van a enterarse y ahí van a descubrir que la resurrección es una nueva creación entonces Dios Dios Padre Hijo y Espíritu Santo no han dejado de trabajar ellos siguen trabajando y la y su obra redentora la siguen haciendo en nosotros el Padre nos sigue creando el Hijo nos sigue salvando el Espíritu nos sigue santificando y la resurrección es la nueva creación por eso hablamos de que el bautismo ¿cierto? capítulo 6 de romanos sumergirnos en la muerte y resurrección del Señor leamos Efesios 4 4 ¿qué dice? eso bueno las traducciones apuntan a que todos somos un solo cuerpo y tenemos la misma vocación o la misma esperanza ¿cuál es? si somos un solo cuerpo ¿cuál va a ser nuestra esperanza? ¿cuál va a ser nuestra vocación? la de quién la de Jesús por lo tanto nosotros ¿a dónde tenemos que llegar? a la resurrección ¿listo? bueno y entonces vamos al texto clave del tema nacido de nuevo por la misericordia Juan 3 ¿qué versículo? espérense es desde el 1 ¿no? es de Nicodemo vamos a leerlo para recordarlo Juan 3 1 Juan 3 no vamos a leerlo todo Juan 3 1 siga esta fue de noche a ver a Jesús y le dijo a mí nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer señales ni la cosa como las que tú haces no sé que Dios esté con él bueno espérenme un momento entonces ¿en Nicodemo fue a qué horas? de noche de noche eso ya nos dice algo tenía miedo ¿cierto? tenía miedo que lo descubrieran ¿cierto? que no hubieran que leer alentrado porque es que estaba traicionado no estaban visitando a Jesús pero aparte de eso también también hay algo más ¿qué quería Juan? ¿qué quería Jesús? ¿qué no quería? sí, sí pero aparte de eso es la oscuridad del pecado ¿no? sí pero no por ser fariseo Juan quiere describir la oscuridad que hay en el hombre dice que él fue de noche fue mientras todo estaba oscuro o sea a Jesús no se le busca cuando está el día solamente a Jesús también se le busca de noche ¿cierto? pero de noche nos estamos refiriendo a esa simbología para refirirnos al pecado ¿no? a la oscuridad siga leyendo bueno ahí ahí viene otra vez ¿no? nacer de nuevo nacer de nuevo sigamos leyendo antes de de porque ahí viene muy interesante ¿no? Nicodemo le pregunta vamos a escuchar Nicodemo le dice ¿cómo de nacer a un hombre ya viejo? ¿siempre esperaba al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó en verdad le digo y aunque no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es el Espíritu entonces ahí ahí Jesús ya le da la indicación no es volver a meterse dentro del vientre no es volver a tener un parto es nacer del Espíritu porque hemos nacido de la carne pero el bautismo nos hace nacer a nosotros del Espíritu ¿y para qué? para entrar en el reino de Dios en verdad en verdad te digo el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo nacido de la carne es carne lo nacido del Espíritu es Espíritu versículo 7 sigamos leyendo no te extrañes de que le haya dicho necesitan nacer de nuevo y de arriba el viento sopla donde quiere todo Dios es sin vida pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así le sucede al que ha nacido del Espíritu o sea nosotros no podemos aquietar el Espíritu nosotros no lo podemos encasillar nosotros no podemos decir es que el Espíritu va a actuar de esta manera o de otra no Dios sopla cierto y el Espíritu viene y va actúa sí eso sí estamos seguros de que actúa y actúa que haciéndonos nacer de nuevo o sea que esta nueva creación no es sólo obra del Padre ni sólo obra del Hijo sino también obra del Espíritu o sea que cuando decimos nacidos de nuevo por la misericordia estamos diciendo que Dios Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sigue actuando en nosotros para que nosotros volvamos a nacer no sólo del bautismo no sólo perdón no sólo de la carne en el parto primero sino un nuevo nacimiento que es el del bautismo y que ya vamos a ver cómo va a desembocar esto en el sacramento de la reconciliación sigamos mi colega volvió a preguntarle ¿cómo puede ser eso? te volvió Jesús tú eres maestro en el Ibrahim ¿y me entiendes esto? en verdad te digo nosotros hablamos de lo que sabemos y venimos a proclamar lo que hemos visto pero ustedes no hacen caso de nuestro testimonio ahora les hablo de cosas de la tierra no me creen ¿cómo me va a creer si hablo de cosas del cielo? Jesús Jesús es muy astuto ¿no? todas las parábolas de Jesús describen su vida terrena si ustedes quieren saber qué hacía Jesús vayan a las parábolas ¿no? hay un libro que describe muy bien eso ¿no? describe a Jesús partiendo de las parábolas porque para Él saber muy bien de pastorear para Él saber muy bien de pescar para Él saber muy bien de las semillas de sembrar o sea Jesús tuvo que haber sido un artesano como su papá como José pero el artesano no lo entendemos como ahora que es que es lo que nos hemos reducido la figura de José ¿no? artesano carpintero trabajaba la madera y ya no el artesano de la época de Jesús era alguien que hacía de todo un poquito entonces Jesús sabía de agricultura sabía de pastoreo sabía de pesca sabía de madera sabía de todo un poquito ¿no? Él se la rebuscaba además porque tenía que sostener a su mamá hijo único sosteniendo a su mamá bueno era una responsabilidad fuerte sí él era Dios pero él mientras estuvo aquí él nunca dejó de ser hombre ¿no? vivió terrenamente ¿no? vivió terrenamente claro vivió como uno de nosotros por eso decimos verdadero Dios y verdadero hombre menos en el pecado sí claro entonces por eso Jesús le dice a Nicodemo si yo les he hablado a todos ustedes de las cosas de la tierra es decir de la pesca y les pongo ejemplos de la pesca y les pongo ejemplos para nosotros ahora se nos hacen difíciles porque pues no es nuestro ambiente ¿no? pero si nosotros aquí vivimos un ambiente agrícola ¿cierto? pudiéramos entender más fácil las parábolas de Jesús pero ellos les entendían muy bien y aún así no les entendían en el sentido de que eran duros de corazón por eso Él dice yo ¿cómo me vas a entender si te estoy hablando de las cosas? del cielo bueno dejemos allí ustedes pueden repasar todo ese diálogo que es muy bonito y vamos a leer Romanos 8 capítulo 8 versículo 9 versículo 10 ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Así, pero antes de seguir, a ver, levánteme entonces la Biblia, hay que traer la Biblia a todos, ¿no? Y hay que hacer como aduana de Biblia, porque por ahí veo unas que no son católicas, bueno, por ahí veo unas. Entonces, dentro de ocho días vamos a traer todos la Biblia, porque el tema dentro de ocho es la lección divina. Y la lección divina se aprende haciendo lección divina. Entonces, es necesario para hacer lección divina que todos tengan la Biblia. ¿Y por qué vamos a hacer lección divina? Porque es uno de los recursos para la casa católica. Si nosotros no somos expertos en lección divina, pues nos vamos a enseñarla y mucho menos la vamos a vivir, porque más que enseñarla es poder vivir la lección divina. Bueno, entonces dice Romanos 8, 9, que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu está ¿dónde? En nosotros. Habita en nosotros. Habita en nosotros. Entonces, la obra creadora de Dios no se hace desde afuera. La obra creadora de Dios se hace desde adentro. Por eso decimos, por el bautismo recibimos a ¿quién? Eso, no les dé miedo, porque les da miedo. Por el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Pero por el principio de Trinidad, ¿cierto?, que llama la pericoresis, nosotros sabemos de que ¿dónde está el Padre? Está el Padre. ¿Y dónde está el Padre y el Hijo está? Está el Espíritu Santo. Eso. O sea que en el bautismo sí, concretamente recibimos el Espíritu, pero el Espíritu no viene solito, ¿no? Es como el dicho, ¿no? El que quiere la perra. Quiere la perra. Eso. Entonces, Dios no anda solito. O sea, el Papá no anda solito, el Hijo no anda solito, el Espíritu no anda solito, para que me entiendan. Dios se da todo, se da completo. Y en el bautismo recibimos a Dios todo, completo, para que habite en nosotros. Para que su obra creadora siga de nuevo desde dentro. Romanos 8 dice eso. Pero leamos Romanos 7, 14. Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo estoy de carne y cruzada. He vivido como esclavo al pecado. Sigamos. Y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quisiera, sino por encontrarme. El mal regreso. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena. Pero en este caso no soy yo, que lo normal, pero en este caso se está dentro de mí. Eso, hasta ahí. Al 17. Esto yo se lo aprendí al Padre Pinilla. Él describe esto así. Él dice, mire, vea. El corazón del ser humano... Corazón tan feo. Pero no me cabe. Este salió como bonito. Entonces, en el... Si es de la amor y la amistad. Entonces, en Romanos 8, dice que nosotros tenemos una fuerza adentro, que es la del... El Espíritu Santo. Pero Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. 17. Dice que también tenemos una fuerza adentro, ¿no? Una fuerza... Eso. ¿Qué es la del...? Pecado. Eso. Nosotros tenemos... El Padre Pinilla le llama... Don Pecado. Don Pecado es una fuerza que nosotros tenemos dentro. Que tenemos que aprender a dominar. Por algo... Por algo ustedes cuando... A ver, cuando Jesús le dicen por allá que sus discípulos no se están lavando las manos. Y están haciendo los rituales para comer. Que son impuros. Él que le responde. Que no nos contamina lo que hay afuera. Eso. Que no nos contamina lo que hay afuera. ¿Cierto? Lo que no entra afuera. Sino lo que sale de dentro. Eso. Porque nosotros tenemos una fuerza que trata de salir, ¿no? Y cuando sale esa fuerza se convierte en actos pecaminosos. Porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar de el pecado a los actos pecaminosos. Los actos pecaminosos, entonces, de robar, mentir, matar. Pero el pecado es esa fuerza del mal que tenemos dentro que hay que erradicarla. ¿Y cómo se erradica? Pues con la fuerza del Espíritu. Que hemos recibido desde el bautismo y que está dentro de nosotros. O sea que nuestra tarea como cristianos es hacer que la fuerza del Espíritu sea más grande que la fuerza del pecado. Y en la medida que va subiendo la fuerza del Espíritu, va disminuyendo la fuerza del pecado. ¿Sí? Pues no exactamente, ¿no? O sea, coincide. Pero se supone que cuando ellos hacen la fuerza, la confirmación están reforzando a éste. Pero como nuestras preparaciones son de pipiripao, entonces no refuerzan a éste. ¿Sí me han entendido? Eso. Entonces, ¿por qué los muchachos a veces van a morir? La confirmación debe convertirse en un sacramento de conversión de vida para llegar a ser apóstoles y salir anunciados. ¿Cierto? Los confirmados son soldados de Cristo. Eso. Una definición que me gusta a mí. Entonces, por eso Pablo dice, ¿no? ¿Por qué hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que sí quiero hacer? Y entonces después sigue hablando, bla, 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 bla. Y entonces después dice, ¿por qué entonces nosotros tenemos una fuerza dentro? ¿Cierto? Y antes que vivíamos según la carne, pues estábamos bajo la carne. Y ahora que vivimos según el Espíritu, pues hay que vivir bajo el Espíritu. Sabemos que la ley es espiritual, pero no soy carnal, estoy viviendo al pecado. Lo que realizo no lo entiendo, porque hago lo que no quiero hacer, sino que hago lo que detesto. Ahora bien, si hago lo que detesto, ya no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Triste y dolorosa experiencia, muy triste, ¿no? Pero entonces ahí está nuestra lucha constante de todos los días. Nosotros, todos nosotros hemos actuado obedeciendo esa fuerza oscura de muerte. Y ese es el acto pecaminoso que bloquea la acción de Dios creado. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dejar de seguir esta fuerza pecaminosa hasta que desaparezca. Claro que los santos dicen que eso desaparece tres horas después de la muerte. ¿Qué es el acto de Dios creado? ¿No? ¿No? San Francisco de Sales, ¿sabes qué decía eso? Entonces, sí, claro. Ahí es donde viene toda la vida espiritual, ¿no? La oración, la palabra, los sacramentos, toda la vida cristiana. Si caminamos solos, nunca vamos a poder. Tenemos que caminar en comunidad. Entendido esto, comprendemos que ninguno de nosotros es justo. Como dice San Pablo, ¿no? Justo es decir, sin pecado, sin mancha. ¿No? Delante de Dios todos tenemos esa fuerza pecaminosa. Entonces Dios, para seguir creándonos, decide hacerlo por su amor y misericordia. Ahí está. Ahí está. Y ahí es donde entra el texto de Nicodemo y lo que les he explicado de la nueva creación. Ocurre una nueva creación con la resurrección. Y nosotros que hemos perdido del bautismo, esa nueva creación, la recuperamos con qué? Con la reconciliación. Con el sacramento de la reconciliación, de la conversión, de la confesión, como le queramos llamar. Pero con ese sacramento volvemos a nacer de nuevo. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Y algunos, en la época primitiva, lo llamaban también el segundo bautismo. Porque es que antes era más terrible, ¿no? A nosotros nos tocó facilito. Porque antes, por eso este Constantino, ¿cierto? Él se bautizó ya antecitos de morirse, ¿no? Cuando ya vio que la pelona estaba cerca, él dice, vos traídame, acuérdame aquí a un padre que me bautice. Porque es que antes solo se bautizaba uno, como ahora, ¿no? Una sola vez. Pero es que era la única tabla de salvación. Usted de ahí para allá no tenía otra oportunidad. Entonces, por eso, se bautizaban ya a punto de morirse. Para obtener el perdón de Dios. Obtener esa nueva creación. Nacer de nuevo. Pero con el tiempo, entonces, se comenzó a entender el sacramento de la reconciliación. Se comenzó a estudiarlo, a profundizarlo y a ejercerlo. Porque se pensaba también que era algo de los monjes. De los que estaban encerrados, ¿no? Entonces, la dirección espiritual, la confesión, eso es algo de los que están allá. Y entonces, ahí ya después de que se comenzó a entender esto. Entonces, se le comenzó a llamar al sacramento de la reconciliación, segundo, bautismo. ¿Por qué es en realidad eso, no? Yo cuando hago los bautismos, yo les digo, después de que ya uno les ha echado el agua. Entonces, que es la parte más importante. Yo les digo, vea, como decimos en el lenguaje popular. Ya, sus niños han quedado cero kilómetros. Puros, blancos, limpios. Y así quedamos. Y esa pureza, esa blancura se va manchando con el acto pecaminoso. Con esa fuerza del mal. Y después tenemos que acudir, sacramento de la reconciliación. ¿Qué sería un segundo? Bautismo. Porque volvemos a nacer. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Hasta hay alguna pregunta? Voy a terminar compartiéndoles. Hay un libro que sacó la conferencia. Ustedes lo están vendiendo en la conferencia. Pero también las paulinas. Sobre los sacramentos. Son una lección divina a partir de los sacramentos. Están todos. Y termino compartiéndoles los sacramentos. Una selfie de la misericordia de Dios en la iglesia. Sí, como la palabra de los muchachos. Selfie. San Pablo en sus cartas abordó varias veces el tema del bautismo. ¿No? Está en Romanos 6. Colosenses 2. Que hemos, los textos que hemos leído. Pero también está en Tito 3.5.7. Romanos 6.1.11. Colosenses 2.12.13. Y Tito 3.5.7. Mostrando que se establece una relación del todo especial entre su fiel y su Señor. El gesto bautismo. El gesto bautismo tiene valor en cuanto que se sumerge al bautizado en la muerte y resurrección de Jesús. Lo que ya hemos dicho, ¿no? Bautizarse es sumergirse en la muerte y resurrección del Señor. ¿Qué es la portadora de la salvación? O sea, a nosotros lo que nos salva no es sumergirnos en el agua, ¿no? Ni el rito. A lo otro lo que nos salva es el misterio pascual en el cual está metido el sacramento del bautismo. Que es morir y resucitar. Dice, por tanto, para Pablo bautizar, ¿qué significa sumergir? Es sumergirse en la muerte del Señor. La explicación de estos textos paulinos declara que el bautismo es ya un resucitado. El bautizado es ya un resucitado. Y eso ojalá que se los hagamos entender a la gente. Todo bautizado es ya un nuevo resucitado. Por lo tanto, es una nueva creación. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de Juan? Y lo que el mismo Juan dice en el capítulo 3. Nacer de nuevo. Todo bautizado es un resucitado. Hay que vivir como el resucitado, ¿no? Pues se muere al pecado y ahora se vive para Dios. Así surge el hombre nuevo. De esta manera el bautismo es, el bautismo es practicar en el misterio pascual, participar en el misterio pascual de Jesús. Para poder vivir como criaturas nuevas marcadas por la vida del Espíritu. Un bautizado debe aprender a vivir según la vida del Espíritu. Que es lo que yo les he explicado. Lo de Romanos 8. Aprender a vivir la vida del Espíritu. Porque generalmente vivimos la vida del pecado. Entonces, hay que desaprender eso y aprender a vivir según el Espíritu. El bautismo cristiano se diferencia al bautismo de Juan, que se trata de un mandato del resucitado que produce la remisión del pecado. Crea una relación íntima con la Trinidad y hace al fin una criatura nueva. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que me hace el bautismo en mí? Pues me hace hijo de Dios. Me hace una criatura nueva. Me hace heredero del Rey. ¿Cierto? Porque si soy hijo de un papá que es tan rico, pues voy a tener una herencia muy grande, ¿no? El Reino de los Cielos. Me hace una relación íntima con Dios. Y cuando hablo de Dios, estamos hablando de toda la Trinidad, ¿no? Eso es muy importante. El bautismo me hace una relación íntima con Dios. Nosotros tenemos que aprender a tener esa relación íntima, filial. ¿Cierto? Cercana a Dios. No verlo lejos, sino cercana. Y, sobre todo, da la remisión de los pecados. De los pecados. O sea, el perdón, pues. Redime, perdona el pecado. Porque está haciendo esa nueva criatura, ¿no? Para poder llegar a ser esa nueva criatura, pues, el Señor redime mis pecados. ¿Sí? Nada. Como yo le pregunto, un cristiano no católico va, va, eh... Un hijo de un cristiano no católico, ¿no? Nunca ha sido católico. Nunca. Sus papás son cristianos no católicos. Nació allá, ¿cierto? Y lo bautizaron, creció, lo bautizaron. Después conoce la fe católica. Vuelve para acá. ¿Hay que bautizarlo? ¿Hay que bautizarlo? ¿Se alborotó el gatineo? ¿Qué va a decir? Yo digo, usted se puede que... Bueno. Ahí depende, depende de la fórmula por la cual fue bautizado. Si se bautizó, estoy hablando de una persona que nació en una familia cristiana no católica, que ya tenía como por el 14 años, ¿cierto? Porque ya podía decidir, entonces lo llevaron para allá al río y le dijeron, porque se quiere bautizar y lo metieron al río y lo bautizaron. ¿Hay que bautizarlo? Entonces, depende de la fórmula en la cual fue bautizado. Si fue la fórmula trinitaria, no se bautiza. Si fue en otra fórmula, sí hay que bautizar. ¿Cierto? Eso que nos quede claro. ¿Por qué? Porque el bautismo es un sacramento que imprime carácter y solo se hace una vez y para siempre. Entonces, esta personita que llega, ¿qué se le hace? Pues se le hacen los ritos explicativos o complementarios. Que es la unción con el óleo, la entrega de la luz, la vestidura blanca, eso. Aquí y allá. Si ellos han bautizado a esa persona bajo la fórmula trinitaria, sí. Porque hay bautismo, hay agua, que es la materia, y hay la fórmula que es los dos requisitos para que un sacramento sea sacramento, ¿no? Materia y forma. La materia del bautismo es el agua y la forma son las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, hasta el entendimiento. Padre, pero no me quedan en un documento de registro de bautismo. Y no estoy visto en la Escritura Iglesia, tanto bautizando como confirmando, para hacer su matrimonio. ¿Cómo así? ¿Dónde es que a ellos en la contras? No, porque es que a ellos se acercan, dicen, yo ya fui bautizado. ¿Ah, sí? ¿Para qué fue a la trinitaria? Ah, bueno, está bien. Ya no se le echa agua. Pero si se unge, si se le da el insidio, si se le da la oración de la vestidura blanca. Ahora bien, después de eso, se asienta el bautismo en la parroquia donde quedó, pues. Donde le hicieron todos esos ritos complementarios. No le van a pedir la partida a la iglesia. Pues porque como lo bautizaron grande, porque ellos no bautizan pequeños, ellos saben qué fue lo que le dijeron. Aquí y acá. Espere, aquí. A ver, la iglesia dice, Dios por caminos que él solo conoce, lleva a los hombres a la salvación. Refiriéndose a estas comunidades no católicas. No puede decir la iglesia que allí no actúe el espíritu. No. En el concilio vaticano segundo se discutió mucho eso. Y salió varios documentos, ¿no? Lagado de un espés, la unidad y redentigracio, y rectorismicio. Bueno, cantidad de documentos del concilio vaticano hablan de eso. Y dicen que en estas comunidades la iglesia reconoce que hay elementos de gracia y santidad. Allí no sé, porque el señor dijo, donde están dos o tres reunidos, en mi nombre ahí estaré yo. Entonces la iglesia no puede decir que ahí no esté el señor. Tampoco puede decir que ahí está, pero tampoco puede decir que no está. Eso, ¿cómo es? Que Dios por caminos que él solo conoce lleva a los hombres a la salvación. Porque digamos una persona que esté por allá, en la montaña, y nunca se le hable de Cristo. Nunca. Pero una persona buena, santa, dedicada, ¿se va a condenar? No. Se salva. ¿Era católica? No. Lo mismo sucede con los cristianos no católicos. Porque hay muchos, hay muchos que ya no son los de ahora, los que conocimos no son ustedes, más que yo. Que nacieron católicos y después se hicieron cristianos no católicos. Bueno, ahí la iglesia un poquito dura, ¿no? Y dice que aquel que conociendo la verdad la rechaza, Entonces, le queda más difícil para no irse a él. Por eso, los bautismos que hacen los testigos de Jehová no son bautismos aceptados por nosotros. Estamos hablando de una comunidad cristiana. Por ejemplo, sí, algunos pentecostales ellos se bautizan en la Trinidad. Y otras comunidades de Caracas bautizan en nombre de la Trinidad. ¿Cierto? Por aquí está la van a entrar primero, sí. Y después ahí. Escuchemos. Pues mil, razones hay mil y nosotros podemos averiguarlas, ¿no? Pero eso no se debe hacer. Porque así como nosotros respetamos que hay elementos de gracia y santidad en esas comunidades, ellos también deben de reconocer que en nosotros está la plenitud de los medios, ¿no? Eso uno lo, por ejemplo, ¿no? Que a nosotros nos dio algo ahora. Alguien que esté allá en Siloé, se enfermó, ¿no? Le dio un patatús. Esa persona la llevan al centro de salud ese bonito que hay ahí en... No, en toda la vía de los cerros. Ahí el centro de salud es Siloé, ¿cierto? Eso. O la llevan allá a Imbaraco o a la clínica a Valle del Nile. ¿Será que en cuál se salva? Pero ¿dónde hay más probabilidad de que viva? En Valle del Nile, ¿cierto? Eso es como, es un ejemplo para hablar de la iglesia católica y las otras iglesias. En la iglesia católica existe la plenitud de los medios para la salvación. Entonces está todo, como la clínica a Valle del Nile. Que usted le puede añadir de todo, sí, está todo, todos los juguetes. Pero esas otras iglesias cristianas no católicas es como un centro de salud, de barrio, ¿cierto? Que le puede salvar la vida, sí. Se puede salvar, sí. Pero no tiene todos los medios para salvarse. No, no tanto las garantías, sino todos los medios. Los medios. Aquel Señor. Pero Jesucristo la vía de los hijos en el tiempo de su predicación. El que no está en mi contra, está a mi favor, le digo a sus discípulos. No, 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 no la escuché porque no me dejaron escuchar. Jesucristo dijo en su tiempo que el que no está en mi contra, está a mi favor, le digo a los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia? Eso. Ahí está. Que el que no está en mi contra, está a mi favor. Y que muchas veces, ellos son un club de más devoción que nosotros mismos. Porque ellos están en su oración y en su oración. Nosotros los católicos estamos en nuestro templo, estamos conversando con el vecino, estamos mirando el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y esa es una de las cosas que están nos explicando. Bueno, ahí sí, yo creo que ustedes, yo no sé si han visto un video que rueda en las redes sociales, que hay un protestante que le habla a un padre, ¿no? Y entonces el protestante le dice, venga, en su iglesia sí está Dios. Sí, Él está aquí en la Eucaristía. Pero es que si Él estuviera allí, yo no me comportaría como se comportan muchos. Entonces, si usted dice que en ese pedazo de pan está Cristo en su cuerpo y en su sangre, yo no actuaría como vea. Aquí hay unos mascando el chico, otros hablando, llega el momento de la comunión, todo el mundo en otra cosa, menos en lo que están. Y es eso. Es eso. Nosotros no valoramos lo que se tiene, ¿no? Lo que tenemos. Sí, o sea, yo no puedo generalizar que todos los católicos son así. Ustedes son los más piedositos que tenemos. Pero el resto, el resto, los católicos de partida de bautismo y ya no más, que solo saben que son católicos porque tienen su partida, ¿no? Sí. Sí, es que si ustedes no fueran así, estamos graves, ¿no? Porque ustedes son los que van a salir a hacer la misión. Pues de ustedes uno espera un mínimo. Un mínimo. Bueno. Sí. El caso de la persona que va a juzgar dos veces en la misma desgaristía. Bueno. ¿Concuna allá y luego a la vuelta? Terrible. Eso no se hace. Que es que en algunas parroquias, ¿cierto? Comúnmente, ¿no? Está la fila del centro y dos laterales. Y entonces se paran y hacen la fila rapidito en la fila de acá, la de la derecha. Y termina y entonces se va al otro lado y ya se trae la fila y vuelve incumulga. Porque yo no le puedo decir que estar condenado por lo que está haciendo está mal. Está mal. Porque hay que ir catequizando, claro. Es una persona que no está bien. Pero tampoco. Como el principio de moral, teología moral. Llega la prostituta del pueblo a la iglesia del pueblo a comunicar. Y se le para el padre al frente. Para el alabar comunión o no es el alabar. ¿Por qué? Si no, si el padre es el único padre del pueblo y no ha... Y sabe que no se ha confesado. Pues sí, pero esa no es la razón. La razón es que nosotros... La razón, no. La razón es que nosotros no podemos hacer escambio público. Principio de doctrina de teología moral. Yo no puedo juzgar a nadie dentro del templo delante de todo el mundo. Usted es un pecador, usted se va a condenar. Como hacían ante los padres, ¿no? Pecadora que viene en blusa de tiritas. Retírese con un nuevo comulgar. No. Eso es escambio público. No. Uno le da la comunión y ahí le dice suavecito, al final de la misa tengo que hablar con usted. Y al final de la misa, la catequiza o la catequiza y le dice. Por ejemplo, al que está comulgando. Padre, lo que pasa es que esa persona comula, se va para el otro lado. Comulga y sale corriendo. ¿A dónde lo coge uno? Pero si ya lo saben, entonces no se la deben. O sea, eso ya lo conocen, tienen que acercársele con tiempo, ¿cierto? La persona ya lo tiene que, ya tiene que saber. O sea, él no llega así como es justo, calcula el tiempo de la comunión y llega, no. Yo creo que él se escucha en toda la misa. Eso. Él besa y acerca, con paciencia. Bueno, esa persona no está bien de la cabeza, pero hay que hablar con ella y es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero si está hablando así, yo estoy viendo que una persona se asentó a mí, con varios años con el proceso de los dos de la humanidad, y con mi voz, 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 mi voz. Y con el voz, mi voz, mi voz, mi voz, mi voz. sí, sí, sí pero todo con caridad todo con caridad es que a veces nosotros enviamos de la caridad escuchemos y ella me contaba muchos amigos y este es una que iba donde la persona que pagó y el rato a ver pero le decía que ella y yo le voy a dar la confusión y entonces ella fue donde sale la otra y le dijo que ella le había llegado a la confusión y usted tiene esta confusión no ahí lo que hay que hacer es decirle al padre y decirle padre esta persona necesita catequesis necesita que se confiese para poderle seguir dando la comunión si el padre no puede porque a veces los padres son tan ocupados entonces la persona le dice hoy no traigo la comunión pero vamos a hacer una catequesis y entonces le explica mire vea lo que pasa es que usted porque tiene esto explíqueme que es esto aquí y allá ¿qué pasó? pensé que había un ratón y una cucaracha y entonces empieza a hablarle y decirle venga ¿por qué? catequizar decirle eso no está bien pero no es que eso está mal eso no está bien hecho no ¿por qué? porque eso es lo mismo que pasa con los muchachos cuando los papás lo regañan ¿no? usted es mal usted es usted es lo otro usted es de ustedes ustedes pero nunca le dicen ¿por qué? mire yo te estoy regañando yo te estoy llamando la atención porque esto 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 tú no puedes hacer esto porque esto 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 ¿qué implica eso? sentarse y gastarle casi toda una mañana de catequesis ¿qué implica que bien? ¿cómo estamos tan ocupados? sí estamos tan ocupados sí atoramos con bien el Espíritu Santo en el bautismo cristiano es el artífice principal es el quien quema y destruye el pecado original restituyendo al bautizado la belleza de la gracia divina es el que nos libera del dominio de las tinieblas es decir el pecado es decir el pecado y nos traslada del reino a la luz nos pasa del pecado al reino de la luz es decir del amor de la verdad y de la paz en este reino es el reino de la luz pensemos que la dignidad pensemos a qué dignidad nos eleva el bautismo dice primera de Juan 3.1 mirad que ya mirad que el amor que nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios pues lo somos o sea primera de Juan 3.1 mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios pues lo somos o sea nosotros no nos tiene que olvidar de eso que nosotros somos hijos de Dios algo muy grande muy grande pero que a veces lo pasamos y nos vuelve algo común ¿no? ah sí hijo de Dios pero que implica ser hijo de Dios ¿no? exclama el apóstol Juan tal tal estupenda realidad de ser hijo de Dios comporta la responsabilidad de seguir a Jesús el ciervo doliente y repetir reproducir en nosotros mismos sus rasgos es decir mansedumbre humildad ternura sin embargo esto no es fácil especialmente si en torno a nosotros hay mucha intolerancia soberbia dureza pero con la fuerza que nos llega del Espíritu Santo es posible el Espíritu Santo recibido por primera vez el día de nuestro bautismo nos abre el corazón a la verdad a toda la verdad el Espíritu empuja nuestra vida hacia el camino laborioso pero feliz de la caridad de la solidaridad hacia nuestros hermanos el Espíritu nos dona la ternura del perdón divino y nos impregna con toda la fuerza el Espíritu nos impregna con toda la fuerza invencible en la misericordia del Padre no olvidemos que el Espíritu Santo es una presencia viva y glorificante en quien lo goce reza con nosotros y todo nos llena de alegría espiritual el bautismo produce un sinnúmero de gracias de Dios en mi vida me perdona el pecado me hace hijo de Dios me introduce a la vida de la iglesia me inicia en el camino de fe sin embargo para muchos se convierte en un evento social pero poco espiritual y por ello vemos que después está esta gracia significa poco en el bautizado en su familia y con el paso del tiempo son católicos solo de nombre bueno pregunta nacidos de nuevo por la misericordia bautismo inmersión de misericordia no quise tocar el resto de la hojita porque el resto de la hojita lo pueden leer y lo entienden muy bien que es donde está que significa el aceite que significa la luz que significa la luz que significa esto entonces bueno por eso les quise traer estas otras cosas para enriquecer la catequesis yo pienso que ahí ya hay buen material a la hora de ustedes dar el tema en la misión ¿listo? bueno nos ponemos de pie para la oración final bueno le damos gracias al Señor por este momento le pedimos que nosotros seamos capaces de vivir nuestro bautismo de esforzarnos por vivirlo por hacerlo unido de reconocer esa obra creadora que Dios hace todos los días en medio de nosotros de dejarlo actuar y a nuestra madre del cielo le pedimos que siempre nos acompañe Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Padre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe siempre Amén pueden ir en paz ¡Gracias!